Es difícil entender si tu dices que me amas y te vas Has esperado mi ausencia para olvidar Solo quiero que me esperes un momento, no tardaré en llegar Yo quiero que tu comprendas mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar Estoy seguro que todo se arreglará Cuando vuelva Cuando vuelva Deje internacional Es difícil entender si tú dices que me amas y te vas Has esperado mi ausencia para olvidar Solo quiero que me esperes un momento, no trataré de llegar Yo quiero que tú comprendas mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar Estoy seguro que todo se arreglará Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva, cuando vuelva 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 Gracias.